¿Qué onda gente? Un gran saludo para todos aquí en la sala BST La Diego. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual estaré sorteando código de juego de Mirror Edge, el juego que están viendo de fondo. Además estaré avanzando algo de información con respecto al canal ya que lo tengo bastante inactivo actualmente. Empiezo informándoles primero qué está pasando con el canal. Actualmente me encuentro en el cambio de Partner. Para los que no saben qué es el Partner, es una empresa u organización que se encarga de patrocinarte o darte algunas herramientas para que mejores tu canal. En cuanto a música, imagen, te permite también poner miniaturas a tus vídeos, entre otras muchas cosas. El partner que tengo actualmente es un partner de habla inglés y ya no me está proporcionando muchos beneficios como al inicio y hay otros que sí lo pueden hacer. Así que en este momento me encuentro en una fase de transición o cambio de Partner donde no tengo mucho deseo de subir muchos vídeos ya que a veces presenta algunos conflictos y estoy a la espera de que me anule mi contacto con el partner actual para buscar uno nuevo. Por esa razón no he estado subiendo tantos vídeos pero si esto demora mucho pues no los voy a dejar sin vídeos. Seguiré subiendo normalmente mis vídeos como venía haciéndolo anteriormente. Con respecto a las series les prometí una serie con Osorechi. Actualmente mi internet está del asco. Intentamos grabar una serie de algo que nos recomendaron. Starbound, entre otro que se llama Don't Star. Nos gustan bastante ambos juegos. Son de supervivencia, uno parecido bastante a Terraria. Pero el internet no lo ha permitido y fuera de eso el horario de Osorechi cruza con el mío y no en todo momento podemos grabar. Así que esta serie está algo congelada. Pronto les daremos razón. Espero que lo podamos grabar. En lo que podamos grabar algo pues ya les subiremos algún episodio de esa nueva serie que va porque va. En cuanto a la serie de Minecraft. La serie de Minecraft acabo de terminar. La de Skyblock me recomendaron algunas. Las estaré revisando. Lo que es la serie de Payday. Voy a continuarla. No la voy a abandonar. Nuevamente reitero. Estoy esperando el cambio de partner. Si demora mucho. Igual voy a seguir subiendo los videos. Ya nos faltan pocos golpes de Payday por completar. Pero son los itis. En cuanto a las secciones de juegos gratis y presentación de juegos. Voy a cambiar el formato. Ya que me cuesta bastante editar y por eso a veces demoro tanto en subir videos. Voy a hacer un formato en el cual va a ser el estilo gameplay. Donde voy a estar jugando una partida. Y hablando sobre el juego en sí. Lo bueno. Lo malo. Las exigencias gráficas. Entre otras cosas. Ya sea el juego gratis. O sea un juego pago. Si ustedes quieren volver a ver algo de ese contenido. Pues quedará su criterio. Que le den un me gusta. Lo comenten. O que digan algo en especial. Para yo continuar una serie con ese respectivo juego. Si no pues bueno. Va a ser simplemente un juego random. En el cual jugué. Y ustedes ya lo conocieron. Espere muy pronto esa sección en el canal. Voy a abrir una nueva sección. Una sección de League of Legends. Me imagino que ya lo han visto en mi banner. En el Facebook. Imágenes de League of Legends. Juego League of Legends. Me pueden conseguir por usuario BZLA Diego. En el servidor latinoamericano y en el sur también. Lo único que en el juego es en el latino norte. Y va a ser una sección. Donde posiblemente presente Ranked. Ya que anteriormente he jugado League of Legends. Varios años. Nunca le he dedicado mucho tiempo a las Ranked. Siempre queda plata. Porque juego a las primeras partidas. Y lo abandono. Y esta temporada. Tengo planes de llegar. Por lo menos a platino o diamante. Si es que se puede. Y pues bueno. Voy a estar compartiendo con ustedes. Esas partidas League of Legends. Si juegan League of Legends. Algunos de ustedes. Pues bueno. Dejenlo en los comentarios. Dejen su nickname. Y posiblemente. Podamos organizar algo entre todos nosotros. Y encontraros una partida League of Legends. Y ahora si. Lo que estaban esperando. El sorteo de Mirror Edge. Es un juego de acción. Que se ubica en una gran ciudad futurista. Llena de grandes edificios y rascacielos. La cual se encuentra bajo un sistema. De gobierno de especie de dictadura. En la cual muchas personas son maltratadas. Y esa información es ocultada. Entre otros muchos secretos. Y ahí es donde estamos nosotros. Personalizando a Fate. Una ruler. Su traducción al español. Una especie de corredora. Experta en parkour. La cual va a ser la mensajera. Y la que dará a luz. Esa información. Que oculta tanto este sistema. Para poder mover esta información. De un punto a otro. Tendrás que saltar entre rascacielos. Evitando policías. Y muchas situaciones peligrosas. Lo cual pondrá a prueba todos tus reflejos. Durante el juego. Este fabuloso juego creado por la empresa EA Games. Lo estaré sorteando en el canal. A uno de mis suscriptores. Como siempre celebrando. Que ya llegamos a la meta de 600 suscriptores. Y ya estamos muy cerca de los 700. Como siempre en agradecimiento a todos ustedes. Por darme el apoyo. Para seguir creciendo. Las reglas para participar. Son las mismas de siempre. Tienes que estar suscrito al canal. Regalarme un me gusta al video. Y dejar tu comentario. Para saber que quieres participar. Pasado una semana. Eligiré al ganador. Entre uno de los comentarios. Y bueno gente. Esto es todo por este video. Muchas gracias por el apoyo. Por seguir ahí siempre. Por comentar. Por regalarme ese me gusta. Que me ayuda a crecer en el canal. No olviden participar. Y esperar muy pronto. Esas nuevas series. Y secciones en el canal. Quienes saludables. Te la digo. Se despide. Y nos vemos en un próximo video. ¿Estás bien? Vamos. Vamos. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.